Buenas, bienvenidos al canal Juegando con Dinos. Vamos a jugar una nueva partida del juego Dinosaurios en Guerra. Esta vez tenemos a Robert Muldoon que ha llegado con su coche porque se han escapado 3 Velociraptor y tiene que abatirlos. Así que a ver qué tal. Vamos a ver por primera vez a los humanos en el juego. Luego si eso grabo un vídeo explicando la tarjeta. Así que nada, empezamos. Iniciativa, tiro un dado. Tres, dos. Pues tú eliges. Empieza tú. Empieza yo. Tienen 3 dados y por cada uno ponen un 2. Ya directamente. Son dos la que tengo. Tres, dos. Voy a empezar por este mismo. Pues me interesa llegar rápido para... Así que... Me meto... Me meto al bosque un... Me da igual porque lo único que voy a poder hacer es poner esquiva y eso no voy a atacar. Así que activo a este, gana la esquiva, se puede mover hasta 20. Se va a meter aquí al bosque. Te toca a ti, puedes volver a acceder. Puedo volver a pasar. Ahora... Pon lo mismo. Ponemos un 2. Tiramos 3 dados. Y bueno, va a ser lo mismo exactamente porque no hay mucho más que hacer ahora. Se puede mover 20. Lo voy a mover por aquí al bosque. Y ahora ya no puedo ceder. Así que... Son 4... Dos repeticiones tienes. ¿Se podía mirar mediante? No. Oye. Oye. Puedes mover 10 y disparar 12 de distancia. Pues voy a ver si cuela hoy. Oye. Y puedes mover hasta el 5. Oye. Y puedes mover hasta el 5. Oye. 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 ¿Pues ponerlo al revés? No. 10 o 4. Vale. Y ahora disparar 12 de distancia. Si te llega a salir uno más, sí que llega. Y me queda este. Voy a intentar correr ahora todo lo que pueda. Vamos a poner el 16. Aquí el 2 te da la esquiva. Y este va a ir a lo loco. Vamos a ir por aquí. Puedo mover hasta el 24. El 24 es todo esto. Vamos, la iniciativa. Quitamos los tokens. ¿Tienes tú más uno? Dos. Pues gano yo. Pues voy a empezar. Voy a empezar por este. Está aquí más al descubierto. Un, dos. Tres daditos. Para imparta. Mueve. Esquiva. Y un par de zarpazos. Así que activo. Guarda la esquiva. Y puede mover 20. Y tienes que esquivar. Dos ataques. Primero. Sí. Segundo. También. Te toca. ¿Puedes tirar turno? No, voy a ver que sale. Sí. Lo que pasa es que tenemos que moverme para atacar con la escopeta, ¿no? Sí. Ahí tendrías que... Te ha generado un ataque, pero bueno, si le esquivas, pues... Pero bueno. Bueno, tira la primera vez que me va a salir. Porque si no, no puedes usar el... Bueno, de momento no les pongas, por si acaso no puedes atacar con la escopeta. Ahí ya es lo que decías. O sea, el cuchillo puedes hacer un salgrado o un daño, que sería un ataque, básicamente. Lo que pasa es que yo voy a cuatro... Voy a ponerme así y a ver si suelto y puedo... Podrías meter cuatro ataques de cuchillo ahí a saco. Te la juegas ahí. Te harías uno de daño si no lo esquivas, eh. O sea, tendrías que tirar esquivas. Pues voy a meter eso y podría ser tres, ¿no? El cuchillo que es, ¿cuál? Con pares. Con pares. Sí, podéis meter ahí tres cuchillos. Y te ignoro fecha de ficha y tal. No, porque la punta es para el disparo. No vale con... Ah, y no la fecha de evasión es... Es con... con el cuchillo no puede ser. Pues voy a repetir las dos que me quedan. Y me lo dejo ahí. Tres cuchillos y te ganas la esquiva. Ponte la esquiva. No, que si es que ganas la esquiva. O sea, ponte la... te pones la esquiva. Y te lo dejas ahí. Y bueno, esto. Y tres cuchilladas. Y tres cuchilladas. Pues venga. Yo... Yo voy a cuatro repitiendo. Primer cuchillada. Cuatro esquiva. Segundo cuchillada. Lo falla. Lo repito. Lo falla. Y la última... Se salva. Pues le toca a otra. Le toca a otra. Vamos a ver. Aquí los dados son muy importantes. Este para aquí. Este para aquí. Y este... Me agarra. Una. Segunda repetición. Pues no puedo atacar otra vez. Así que solo te va a hacer un ataque. Se va a poner aquí. Activado. Y pones esquiva también. Esquiva. Y esquiva esas cuatro repitiendo. Pon la esquiva. Pon la esquiva. Pon la esquiva. Y el otro lado. El otro. Pues va a intentar hacer lo mismo. Están haciendo ahí... Vale. Este para mover. Este para esquiva. Y par y impar. Los ataques. Y hace ahí. Bueno. Espera. A ver si llega. Porque veinte. Como pueden mover con el bosque. Sin penalización. Tanto Robert Mulder. Como Robert Mulder. Como Robert Mulder. Están moviendo. Con el bosque. Pues. Se ataca. Lo defiende. Nada. Repite. Lo esquiva. Pues lo esquiva. Bueno. Espera. Voy a poner la cámara. Un poco más enfocando allí. Porque me parece que. No nos vamos a mover demasiado. Seguramente. Así que. Está ahí rodeado. Iniciativa. Tienes tú más uno. Dos. Tres. Y ahora. Lo primero. Quita las estimaciones a todos. Y este mismo. Del medio. Ponme un dos. Y... Tampoco tengo mucho que hacer. Lo mejor el mordisco para hacer tres ataques. Eh. No. 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 Voy a. Repetir. A ver si me sale algo más alto. Mordisco. Un par. La esquiva. Y ahora. A ver si me sale impar. La última tirada. activado con la esquiva y tienes que esquivar 3 veces las dos garras y un mordisco la primera la segunda la esquiva y la tercera la esquiva, sobrevive me toca tengo que sacar pares porque otra cosa no puedo hacer te podías alejar y pegar tiros pero ponerte la esquiva es importante no, es que contra estos bichos hay que sacar muchos ataques y rezar pa que vayan a entrar o alejarte y pegar escopeta es que tampoco es tan útil la escopeta es mejor hacer más ataques así que así hago 3 ataques vale, pues lo único que tienes que decir es a quien va uno por uno, a los que no han atacado de primero a este 4 repitiendo es el primer ataque esquiva son 3, ¿no? sí segundo ataque, al mismo falla, lo puede repetir y el último falla lo repite están enormes pues les toca a ellos que este mismo se capita que como como no se fallan las esquivas va a intentar buscar lo mismo en los 3 ataques porque es lo mejor 5-6 par y necesito un impar y este esquiva te puede morder primero falla y repite como falle pues se acabó nada, le han pillado ahí no, es que transformas a todos a los 3 a la vez la capsa cambia mucho si matas a uno de primeras porque pierde mucho potencial con tanto chisme de esquiva es complicado que salga es que aunque es un 50% pero repitiendo se hace más difícil y tienes que tienes que tener suerte y tirar a alguno rápido para que pierden ya mucho potencial en cuanto que se queda en M de 3-2 ahí ya chiqueta puedes jugar a alejarte y pegar un escopetazo si el problema es que solo por 3 ataques por todos los que hacen es complicado esquivar si la cosa es que te rodean y son muchos ataques son de 3 en 3 y aunque no quieras aunque esquivando somos iguales porque tenemos los 2 esquivar 4 si repetimos normalmente pero claro este te hace 3 ataques y cada uno y al final la base de muchos ataques son 9 ataques si porque al final tienen uno de vida cada uno que son 3 golpes y tú tienes 2 ahí se ahí está más o menos equilibrado y tú tienes ataque a distancia y puedes atacar y irte alejando y disparando y tal lo que pasa es que llegan muy rápido te llegan demasiado rápido y no te da tiempo a disparar muchas veces si se hubiera metido en algún sitio y tal a lo mejor podría haber intentado hacer esquivas o tal pero así a campo a través a campo abierto han sido chicas listas si no le han pillado le han olido que venía por él pues nada ya hemos visto un poco como funcionan los humanos traeré más partidas con ellos porque esta era la primera tenemos por ahí a los militares tenemos vehículos blindados y una francotiradora y un pelotón también de élite con armas de asalto así que lo veremos pronto hasta luego vamos a ver